Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, las 7 en punto de la temperatura en Piedras Negras en los 27 grados. Ya está calientita la mañana de este viernes, 3 de junio es el primer fin de semana del sexto mes del año. Hoy aquí en el foro de Red 12 vamos a contar con la grata presencia de la licenciada Adriana Reina, directora de turismo y de Juan Salguero, porque esta noche comienza el Biker Fest 2022. Esta noche rugen los motores y las motocicletas estarán en Piedras Negras, los caballos de acero estarán rodando por esta ciudad esta noche, así que ahí en el Paseo del Río le tendremos todos los detalles en punto de las 7 con 30 de la mañana para que se prepare, porque es una buena opción para divertirse esta noche y mañana también, por supuesto. Hoy también aquí en el foro estará con nosotros Tadeo Vargas, hablando derecho. Mañana van a regalar 200 árboles, el municipio regalará 200 árboles. Ya le diré cómo se puede llevar uno de esos árboles usted a su casa. Y acuérdese que ya están canjeando, bueno, ya están llevando los recibos del predial para participar en la rifa del coche. Ayer yo fui a presidencia y de verdad muy ágil, muy ágil el tema del canje para poder obtener un boleto y participar en la rifa del coche último modelo, de la moto o de la televisión, que es una televisión muy, muy grande. Ayer lamentablemente se localizó el cuerpo de una persona sin vida, una mujer allá atrás del auditorio Santiago B. González, estaba maniatada, estaba golpeada, estaba encobijada. Ya las autoridades comienzan precisamente con las investigaciones. Ayer hablábamos de los niños y de las actitudes, ¿verdad? ¿Se acuerda? Pues el día de ayer en una escuela primaria de Piedras Negras, un niño aventó a una niña de las escaleras y se golpeó la cabeza. Tuvieron que acudir las autoridades. Ya también le tendremos toda esa historia de esto y mucho más hoy en Red 12, los hechos a detalle. Ya es viernes, gracias a Dios. Y hoy nosotros, ¿sabe qué? Así comenzamos. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Siete de la mañana con tres minutos. Gracias por estar aquí con nosotros en Red 12, los hechos a detalle. Esta rica mañana de viernes 3 de junio, ya iniciando fin de semana. Y si usted no sabe cómo va a estar las condiciones del tiempo, pues acompáñame a conocer el pronóstico. El día de hoy tendremos una máxima de 37 grados, un día completamente soleado y además cielo despejado, ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora del sureste, mientras que por la noche se espera una mínima de 24 grados, cielo medio nublado y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 25 kilómetros por hora del sureste también. Además, ya en estos momentos nos encontramos a 71% de humedad y ráfagas de viento que alcanzan los 8 kilómetros por hora, mientras que la temperatura actual se mantiene en los 26 grados centígrados. Para el día de mañana, sábado continúa completamente soleado, máxima de 38 grados, la mínima en los 24. Para el domingo, máxima de 41 grados, la mínima en los 25. Y para el lunes y el martes, la máxima se mantiene en los 42 grados centígrados, donde la mínima puede ir desde los 23 hasta los 24 grados. Mientras que para el miércoles, mitad de semana disminuye a 39 la máxima y la mínima aumenta a 24 grados centígrados. Como usted acaba de ver y escuchar, sin pronóstico de lluvias, pero sí se presentan temperaturas muy altas, así que por favor, tome mucha precaución. Recuerde estarse hidratando constantemente, no exponerse mucho tiempo al sol y en caso de tener que hacerlo, usar bloqueador solar. Acuña también presenta un cielo completamente soleado y despejado, máxima de 37 grados, la mínima en los 24. Jiménez, parcialmente soleado, máxima de 38, la mínima en los 23. Mientras que 5 manantiales y sabinas, completamente soleado y despejado, la máxima se mantiene en los 36 grados y la mínima en los 26 grados centígrados, sin preocuparse de las lluvias. Sin embargo, San Antonio presenta un cielo parcialmente soleado, máxima de 95, la mínima en los 73 Fahrenheit. Mientras que Ubalde y Carrizo Springs, cielo completamente despejado, soleado. Ubalde, máxima de 97, la mínima en los 71 Fahrenheit. Mientras que Carrizo Springs, máxima de 98 y la mínima en los 73 Fahrenheit. También presentando temperaturas muy altas. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Mi nombre es Janet Magadán. Recuerda, siempre estar al pendiente de todas nuestras transmisiones para cualquier actualización. Continuamos con toda la información. Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 7.6 en la mañana, la temperatura en Piedras Negras en los 27 grados centígrados. Jóvenes y espero que bien. Fin de semana, gracias, adiós. Es 10 viernes, una semana que corrió muy rápido pero también muy cansada, ¿verdad? Seguramente a usted también Una semana de mucho trabajo A veces el trabajo físico cansa pero a veces el trabajo mental cansa más Pero ya, gracias, es 10 fin de semana 7.6 en la mañana, 878-122-2222 ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en su colonia? Diría mi amigo Irigoyen Allente de Saltillo ¿Qué pasa Saltillo acá? ¿Qué pasa Piedras Negras? 878-122-2222 Nuestro centro de mensajes Escríbame el suyo, quién cumpleaños ¿Qué ocurre en su sector? Algo que quiera usted denunciar Que quiera compartir algún logro en especial, ¿verdad? Pues hay que hacerlo patente A través de ese número de teléfono 878-122-2222 Nuestro centro de mensajes Y también tenemos una página en el señor Facebook Que es la siguiente Programa Super Channel 12 Ahí puede usted vernos en cualquier parte del país y del mundo Así que ya lo sabe Programa Super Channel 12 Escríbanos Más adelante un tema muy delicado En la colonia Presidentes Hubo una investigación Porque se denunciaba El abuso de un pequeñito de 6 años Y resulta que no hubo tal abuso Lo que pasó ahí Fue un tema de higiene Como lo escucha usted bien De higiene Ya le tendré todos los detalles Y también lamentablemente El tema de los suicidios Que ya hemos rebasado En comparación al año anterior El número de suicidios Que se registran en Piedras Negras Afortunadamente ayer Un hombre de 33 años No completó El proceso del suicidio Intentó suicidarse Pero no lo logró 33 años Le tengo también toda la historia 7 con 8 en la mañana Vamos ahora con la portada De periódico Zócalo Que en Coahuila En Coahuila no se pide el periódico En Coahuila lo que se pide Y lo que se lee Es el Zócalo Y esta es la portada del día de hoy Portada que leemos juntos Ahí es el tema Asesinan a mujer Y la tiraron allá atrás Del auditorio Santiago B. González Un hombre caminando Se encontró con algo envuelto Se acercó Se percató que era una cobija Y cuando vio Encontró que era una mujer Y ahí la tenemos Mire, ahí está el cuerpo de la dama En una cobija Color negra Con un mecate Estaba maniatada Y estaba golpeada Las autoridades Ya comenzaron Con las investigaciones Correspondientes De este feminicidio El Tri Ayer fue A nada Prácticamente jugaron Con el Tri La selección De Uruguay Le metió Tres tantos Deja cinco heridos Tiroteo en funeral Siguen las balaceras masivas Allá en los Estados Unidos Aborta Trillizos La mujer se encuentra estable Afirman Los especialistas Esto sucedió En Monclova Coahuila Usan polleros Rutas de la zona ribereña Inicia primer maratón De obras para Saltillo Cumplen ya dos meses Escasez De las gasolinas Y Amber dice Que no tiene para pagarle A Johnny Depp No tiene para pagarle A Johnny Depp Y a ver como le hacen Pero ella no va a pagar 15 millones Que en realidad son 13 Porque le van a dar Dos a ella Pero no tiene los 13 Que va a pasar con eso No se De esto y mucho mas hoy En periódico Zócalo Edición 20 mil 508 De nuestro periódico Zócalo Ya lo sabe Adquiéralo con su vocedor favorito Momento de conocer Que paso un día como hoy El profesor Otochever Gutiérrez Con todos los detalles Maestro El micrófono es suyo Adelante Que tal amables televidentes Un gusto saludarles hoy 3 de junio En la historia de Piedras Negras Listos los eventos para usted A partir de 1911 Que paso en ese año Llega a Ciudad Porfiro Díaz Hoy Piedras Negras Procedente de Ciudad Juárez De Chihuahua Francisco Ignacio Madero González Fue recibido en el puente internacional Por una gran manifestación Encabezada por el gobernador de Coahuila Venustiano Carranza Más tarde Inicia su gira triunfal Por ferrocarril Hasta la ciudad de México En 1991 El cabildo autorizó La colocación de la réplica De la campana de Dolores Hidalgo En el monumento A la independencia Que estuvo en la esquina izquierda Frente a la presidencia Municipal actual La segunda campana Se colocaría en un nicho Dentro de la sala de cabildos Y una tercera Que estaba por recibirse Que se colocaría En el exterior Del edificio En 1992 El cabildo acuerda donar Un terreno En el fraccionamiento Los Montes Donde se construyó El jardín de niños José María Morelos y Pavón Y otro En el fraccionamiento Lomas del Norte Para la construcción De un sendi Para atender A los hijos De trabajadores De la Secretaría De Educación Pública En el ámbito nacional Muere en 1548 En la Ciudad de México Fray Juan de Sumárraga Primero obispo Y arzobispo De México Protector de los naturales De estas tierras Y promotor De la construcción De la catedral La fundación Del colegio De Santa Cruz De Tlatelolco Para indígenas nobles Y de la introducción De la imprenta De México En 1814 Nace en Saltillo Coahuila Juan Antonio Claudio de la Fuente Cárdenas Se distinguió Como abogado Político Funcionario público Y diplomático En Francia De 1861 A 1862 Donde demostró Energía y patriotismo Al defender La dignidad De la patria En 1861 Por órdenes De Leonardo Márquez Y de Félix Zuluaga Es fusilado En Tepejí del Río Del hoy Estado De Hidalgo El ilustre Abogado liberal Ideólogo Y mártir De la Reforma José Telésforo Juan Nepomuceno Melchor De la Santísima Trinidad Ocampo Tapia Mejor conocido Como Melchor Ocampo Y mañana sábado Celebra un año más de vida Nuestro compañero Camarógrafo De Super Channel 12 José Guadalupe Hernández Guijón Nuestras felicitaciones Anticipadas Para Red 12 Oto Ochober Mañana Ramírez Mañana cumpleaños El señor Pío Que es nuestro camarógrafo Que lo tengo aquí Frente a mí Muchas gracias ¿Cuántos Pío Mañana? Tantos 44 años Ya Felicidades Pío 44 años Trabajando De cintura papá Felicidades a Pío Que mañana cumpleaños 7 con 14 En la mañana 878 1-22-22-22 Nuestro centro de mensajes Leemos Los que ya empiezan a llegar Cosa que agradezco bastante Muchas gracias Por hacernos parte De su familia Dice Buenos días Victor Sergio Estaría padre Tener un segmento De que pasa Piedras Negras No estaría mal No estaría nada mal El que pasa Piedras Negras Buen punto Héctor Sergio Buenos días Me desvelé Para ver a nuestra Selección mexicana Y nada Nomás Tres tiros Tres tiros Le dieron ¿Qué podemos hacer? Les cantamos Las golondrinas Es que es una vergüenza Y no es porque no jugó Memo No hay defensa No, no hay esquema No hay absolutamente nada Pura improvisación Pero bueno De eso hablará el señor Ramírez En los deportes De hecho ya está puesto Y listo Para el breve deportivo Adelante Bombo Ramírez Buenos días Señor, ¿cómo está? Muy buenos días Amigos, gracias por estar con nosotros Y gracias por su preferencia Para Red 12 Los hechos a detalle Cuando son exactamente Las 7 con 15 de la mañana Oye, la verdad Qué decepción Pero ya no es nuevo Ya no es nuevo La verdad Tres por cero Qué bárbaro No, no, no Qué baile nos dieron Pero bueno Es la realidad Dijo aquel Es lo que hay Es lo que hay Más van a tardar En llegar a Qatar La selección mexicana La selección mexicana Que en lo que se regresan Es más van a decir No apaguen el avión Pega Celtics primero Sí, derrota a los guerreros de Golden State La verdad Un partidazo Ese sí fue un partidazo Triste realidad Bueno, ya lo sabemos Además, Lebron James Más rápido Más alto Más fuerte Y más Acaudalado Oye, la verdad La estrella de la NBA Lebron James Además, viene información Acerca de la selección Sub-21 Y también Información De el arte taurino De esto y mucho más Puede enterarse E informarse con nosotros En su periódico Zócalo Cuando son exactamente Las 7 con 16 Pausa comercial Y regresamos No me le cambie Muy buenos días El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Porque el día es largo Te invito a terminarlo juntos Lo que leerás el día de mañana Te lo platico aquí Antes de que termine la jornada Porque mi deber Es informarte Te tengo la noticia Para que descanses Sabiendo lo que pasa A nuestra ciudad Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz Te espero de lunes a viernes A las 8 de la noche En Telezócalo Nocturno Super Channel 12 El canal de las noticias El alcohol y el volante No se mezclan Tránsito y vialidad Están alerta Piedras negras Somos todos Este 10 de abril El pueblo de México Volvió a ser historia La democracia participativa Es ya una realidad Ahora el pueblo Tiene todo el poder Y de aquí en adelante Todos los presidentes Tendrán que mandar Obedeciendo Como lo hace Andrés Manuel López Obrador Por eso 9 de cada 10 mexicanos Y mexicanas Decidieron que siga Con su mandato Apoyando a los más humildes Y gobernando Con honestidad Vamos juntos A seguir transformando México Porque es un honor Estar con Obrador Morena La esperanza de México Procurar la salud Y desarrollo integral De niñas y niños Es un acto de amor Todas y todos Deben tener el esquema De vacunación completo De acuerdo a su edad Para que todas y todos Podamos estar cerca Vacunarlos Es la mejor decisión Lleva a vacunar A las niñas y niños Para completar sus esquemas Y no olvide Su cartilla nacional De salud Secretaría de salud 7 de la mañana Ya con 19 minutos Y la temperatura En Piedras Negras En los 27 grados centígrados Agradezco sus mensajes Dice Tú lo pediste Héctor Sergio Que te comuniquemos Que está pasando En nuestra colonia Todavía no empieza El Biker Fest Y ya hay algunos Desmanes Ayer Corrieron a los niños De aquí De la calle Ocampo Que todos los días Van a jugar ahí Al paseo del río Con sus hermanitos Y sus hermanitas Y sus mamás Que porque iban A ver una logística Ahí del Biker Y estuvieron toda la noche En las motocicletas Estarán por el Kinder Luis A. Buregard Y en la hora de entrada Los pequeñitos Serán las 9 de la mañana No pero este evento Es en la noche Este evento es hoy Pero es en la noche Este Si es posible Que pongan un tránsito En el Kinder Gracias Por leer el mensaje Los leo todos amigo Héctor Sergio Buen día Oyes Eso están publicando En redes sociales Y ahorita veo Que es lo que están publicando En redes sociales Ahorita lo veo Ahorita lo veo Con todo gusto 7 con 20 en la mañana Bueno el día de ayer Se dio a conocer Lamentablemente La localización De una dama De una mujer Sin vida El cuerpo de una mujer Que presentaba señales De haber sido torturada Cuyo cadáver Estaba amarrado Envuelto en cinta Por completo Y encobijado Fue localizado ayer En el terreno baldío Cerca del auditorio Santiago B. González El hallazgo ocurrió Cerca de las 3 de la tarde En el predio ubicado Sobre el libramiento Fausto Zeta Martínez Donde se confirmó La localización Del cadáver El cual estaba tirado Entre la basura Y el escombro Elementos de los policías Del estado Así como de la fiscalía general Acudieron Y acordonaron El área Para recabar Las pruebas Periciales En el lugar De los hechos Hasta el momento No se han detallado Las causas De la muerte Pero se confirma Que fue una muerte Violenta Porque el cuerpo Presentaba Golpes El cuerpo Estaba cubierto Con una cobija Color negra Y atado Con una extensión Eléctrica Además que tenía La cabeza Enredada Con una cinta Trascendió Trascendió Que en los primeros Detalles Del hallazgo La víctima Presentaba Golpes En la cabeza Contundentes Vestía Pantalón De mezclilla Y estaba Descalza O sea No traía Calzado Los investigadores Comenzaron a Verificar Las cámaras De monitoreo De negocios Oficinas Y viviendas Del sector Para verificar Si algún vehículo Sospechoso Ingresaba En las horas Previas Al hallazgo Ya que se presume Que fue por la noche Del miércoles O madrugada Del jueves Cuando haya sido Arrojado El cadáver De esta mujer Ahí lo vemos En pantalla Precisamente Y a nuestros amigos En radio Les describo Es El cuerpo De una dama Que está envuelto En una cobija Color negra Y está Amarrada Con una Cinta O con un cable Eléctrico Pues Y cuando La autoridad Llega Se percata Que tiene Golpes En la Cabeza Así Encontraron El cadáver De esta mujer Tirada Encobijada Lamentablemente Esto se registró En Piedras Negras La encontraron Ayer Pero se presume Que la arrojaron El miércoles Por la noche De acuerdo A lo que dice La autoridad Correspondiente 7 con 23 En la mañana La temperatura En los 27 Grados Centígrados Le platicaba La historia De un Niño Que empujó El día de ayer A una niña En una escuela La escuela Melchorocampo Y lamentablemente Esta pequeñita Sufrió Golpes En la cabeza Tuvo que intervenir La autoridad Tuvo que llegar Precisamente La autoridad Tuvo que llegar La cruz roja Se presume Que estaban jugando Y que este niño Pues jugando Valga la Inocencia De los niños La empujó Y esta pequeñita Se pegó En la cabeza Afortunadamente Las heridas No ponen en riesgo La vida Pero si Merecían Y ahí la vemos Mira Pero si merecían La atención Médica Prácticamente Se descalabró Los hechos Ocurrieron Ayer al mediodía Cuando Esta niña Jugaba con sus compañeros En esta escuela Que se ubicaba En Monterrey Y primero de mayo En la colonia Buenavista Sur Y ahí la vemos La mamá Y la niña Ahí tiene La venda En la cabeza Aparentemente Otro niño Le empujó Por las escaleras Pierde el equilibrio Se golpeó En la cabeza Y recibió Una herida De consideración Ahora aquí El tema es Darle seguimiento Porque un golpe En la cabeza Es grave Es muy Muy grave Así que Ya las autoridades Pues tomaron cartas En el asunto Seguramente una reprimenda Al niño ¿Verdad? Y una Por eso la importancia De que el profe Esté al pendiente De los chicos Ahí en el recreo Ayer lamentablemente Un hombre intentó Quitarse la vida 33 años De edad Allá en la colonia Roma Con una botella Quiso Salir Por la puerta Falsa Y intentó Matarse Afortunadamente No cumplió Su cometido Esta Es la historia Valerio N De 33 años De edad Intentó quitarse la vida Al cortarse el cuello Con un pico De botella Tras una discusión Con su pareja Sentimental En hechos ocurridos En la calle Jalisco En la colonia Roma El coordinador De ministerios públicos Alejandro León Mendoza Informa sobre los hechos Así es El día de hoy Se toma conocimiento Por parte de los elementos De la agencia De investigación criminal El reporte De una persona Lesionada El cual Esto sucedió Debido a que Tenía una discusión Con su Con su esposa Y Toda vez que se encontraba Ingeriendo bebidas Embriagantes Y esta persona Pues toma Lo que es Un vidrio Y se corta Parte del cuello Por lo que Se solicitaron Lo que son Los paramédicos Quienes llegaron Al lugar Y atienden A esta persona El cual Presenta solamente Heridas superficiales Así El estado De salud De esta persona Es estable Para Superchannel 12 Armando Valdés 7 de la mañana Con 26 minutos Corrió Como reguero De pólvora Una información En redes sociales Un abuso sexual De un niño En la colonia Presidentes La autoridad Tomó cartas En el asunto Acudió A esta colonia Verificó El tema Pero No fue Un abuso sexual Lo que pasó Con este pequeñito Esto fue Lo que sucedió Después de las Investigaciones Que se llevaron a cabo En un menor De 6 años de edad Que presuntamente Había sido violado Se descartó Un abuso sexual Y todo Que era una falta De higiene El coordinador De ministerios públicos Alejandro León Mendoza Indicó que no hay Denuncia de tal caso No se ha formalizado Ningún tipo de denuncia Yo creo ya Con lo que correspondiente A tal delito En lo que es La unidad de atención Temprana sin detenido Así como lo que es El centro de empoderamiento Por lo que Se recomienda A las personas Que sean víctimas De estos hechos Que acudan Aquí a lo que son Estas unidades Aquí de la fiscalía A fin de De presentar su denuncia Yo creo ya Correspondiente Para iniciar Lo que es la carpeta Investigación Y en su momento Integrarle Debidamente ¿Se revisó Al pequeño Y se descarta Algún abuso sexual? Sí En su momento Aquí se revisan Lo que son los menores Por parte del médico legista Para ver si Si se da lo que es El abuso O llega otro delito Más grave Para Superchannel 12 Armando Valdés Son las 7.27 Fíjate lo que me Primero leo el mensaje Y luego me regaña El señor Con terminación 24.36 No los justifique Si quieres Llévatelos a tu casa ¿De qué hablas? ¿Quién justificó? Leí el mensaje Tal cual Y tan tan Pero bueno Gracias Y que tengas Un bonito día Que sigues Ese ánimo positivo En tu vida 7.27 Anoche Fui al paseo del río Héctor Sergio Muy padre Familias y muchos niños jugando No es cierto lo del mensaje Ve señor Como de inmediato Los desmienten Pero bueno Hola buenos días Héctor Sergio Sabrás sobre la escrituración Que habrá en División del Norte Me pasas la dirección Con todo el gusto Te la pasamos Por Whatsapp Héctor buenos días Échenle una miradita Al bordo de la defensa Ya está lleno de baches Es un peligro por la noche Hola Héctor buenos días Oye que las autoridades Hagan algo con los migrantes No hacen nada Nos los encontramos En cada esquina Voy con Salvador González Que algo sucede En la ciudad de Piedras Negras Y ahí está El reportero urbano Presto con la información Mi querido Chava ¿Cómo estás? Buenos días Te escucho Y ya sabes También te veo Y yo te saludo Como cada mañana Mi estimado Hermosa Con muchísimo gusto Dándole gracias A Dios Primero que nada Por estar Por amanecer Un día más Y sobre todo Con un excelente salón Muy buenos días A toda la gente Que nos sigue A través de Red 12 Los hechos A detalle Este es el lugar Mendoza de Ruetos Aquí Bueno ahí al fondo Se encuentra El puente De Villa de Fuentes Hasta ahí estamos bien Para que la gente Ubique Donde nos encontramos Y este Aquí a la vuelta A la derecha Es el tramo Aquí Ahí está Y este tramo Se lleva Hasta la empresa Laminados De Barro S.A. Así es Este tramo Se lleva A la empresa Laminados De Barro La Baza La cuestión Aquí Y no es la primera vez Que nos reportan Falla en el alumbrado Público Y bueno Una serie De peticiones De que es mucha gente La que camina Por este tramo Rumbo a su trabajo O alguna otra actividad Allá al fondo La cuestión Mi estimado Barbosa Y esto lo ha detectado El departamento De alumbrado Público Aquí la cuestión Es que Alguien De forma Intencional Así como usted Lo escucha Mi estimado Barbosa Alguien De forma Intencional Están Cortando El cableado Del alumbrado Público ¿Cómo lo escuchas? A pesar De que El cableado Que alimenta Los arbotantes En este tramo Carretero Están en la parte De arriba Obviamente Tiene que ser Alguien Con alguna grúa O alguien Con algún Vehículo De grandes dimensiones Para poder Alcanzar el cableado Pero están Cortando el cable Qué extraño Qué raro Con qué intención Causa Motivo Razón O circunstancias Están Cortando El cable Ahí vemos Al personal Trabajando Para restablecer El servicio De esta área De camino A laminado De barro De camino A la baja Esa es una Primera imagen Donde te vamos A mostrar Otras imágenes Y te vamos A para Sobre todo Confirmar Lo que Estamos Trabajando Ahí está Es cable Que no se corta Fácilmente Jalándolo El cable No se corta Fácilmente Con alguna otra Maniobra Más que con Pinzas Con esas Pinzas especiales Para cortar Cable Con eso Se cortan Estos cables Ahí vemos La imagen Con este círculo En color azul Estamos señalando La parte Donde se está Cortando el cable Para suspender El servicio De iluminación En este tramo Carretero Y con ello También Pues con Que intenciones Que comentaba No lo sabemos Pero ahí está El daño Que están causando Algunas personas A el servicio Público De iluminación Acá en el tramo De laminado De barro Bien Salvador Te agradezco mucho Este reporte De hecho ayer Fíjate que se reunió La presidenta Con autoridades De la BASA Y con la Glantina Canales Secretaria Del medio ambiente Hablando de la BASA Precisamente Que es donde Se encuentra este problema Alguien está cortando Los cables Y ahí pues Lamentablemente Chava No hay mucho movimiento Salvo la empresa La BASA Pero bueno Ojalá Y se pueda dar Con el responsable De estos hechos Y afortunadamente Ya están tomando cartas En el asunto Chavita Te agradezco mucho Tu reporte Muy buenos días Órale Buenos días Salvador Buenos días Hector Sergio Disculpa Necesito el número Urgente de una ambulancia Por favor Marque el 911 EKM Bueno Ahorita vamos con eso Estoy con lo de la ambulancia Es urgente Se solicita una ambulancia Si nos puedes dar Tu dirección Para apoyarte también Pero te voy a conocer El número 7825600 7825600 Es el número De la Cruz Roja Márcales 7825600 Ese es el número De la ambulancia Espero que te sirva Y que la situación Sea controlada 733 Hago una pausa Regreso para platicar Con Adriana Reina Y también con Juan Salguero Nuestro amigo Para conocer los detalles Del Biker Fest 2022 Ya volvemos Por Coahuila De pie Y a la orden Somos una de las entidades Más seguras del país La policía estatal Con sus diferentes agrupaciones Opera coordinadamente A lo largo y ancho De los 38 municipios Con disciplina Valor y vocación De servicio Nuestros elementos De seguridad Se esfuerzan cada día Para protegernos Por el bienestar De las familias Coahuilenses De pie Y a la orden En seguridad Fuerte Coahuila es En Nissan En Nissan del Bravo Compramos tu auto Te ofrecemos La mejor oferta De la región Realizamos el avalúo En minutos Y sin costo Aceptamos autos 2014 en adelante 100% mexicanos Y en buenas condiciones Además compramos Autos De diferentes marcas Envíanos un WhatsApp Para mayor información Y agendamos tu cita La mejor opción Para vender tu auto Es aquí En Nissan del Bravo En Nissan del Bravo República Restaurante Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterne En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878 115 2914 Ven y vive Una experiencia república Somos el intermediario Entre usted Y la autoridad Nuestra misión Es lograr que su voz Sea escuchada Porque su voz Es lo más importante Para nosotros Gracias por permitirnos Sentirme entrar Hasta donde muchos quisieran Lamentablemente no pueden Hasta ahí Hasta la intimidad De sus hogares Soy Salvador González El reportero urbano Y lo invito a que me acompañe De lunes a sábado A las 12 del mediodía A través de Super Channel 12 El canal de las noticias Afortunadamente hemos ya retomado las actividades a las que estábamos acostumbrados Después de una pandemia que nos dejó obviamente por razones de salud en casa Y ya empieza la calendarización de eventos Ayer lo platicábamos del Julio Torri Este evento importante de cultura Pero también hay eventos que nos gustan como el tema de las motocicletas Y el Biker Fest 2022 ya está en Piedras Negras Y para eso hoy contamos con la grata presencia de Adriana Reina y de Juan Salguero Que hoy nos van a hablar del tema Adriana, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días Muy bien, muchas gracias otra vez por estar aquí Nos da mucho gusto venir como tú dices otra vez retomando todos los eventos Que pues tantos años que no pudimos hacerlo Pues otra vez aquí De parte de la alcaldesa, ¿verdad? Invitándolos a este evento familiar Y pues también para todos los amantes de las motocicletas Este Biker Fest que es el 17avo, ¿verdad Juan? Muy bien El 17avo que se hace aquí en la ciudad Y pues nos da mucho gusto mencionarlo Y apoyar a estos eventos de parte de la alcaldesa La licenciada Norma Treviño Porque estos promueven aparte del motociclismo Promueven el turismo, ¿verdad? Difunden a nuestra ciudad como un destino turístico Como un destino seguro Y lo vemos porque regresan aquí A hacer este evento A traer a sus motos A ver el show y los espectáculos que traen aquí Juan Y todos los del club Este, nos da mucho gusto invitarlos Van a ser estos dos días 3 y 4 de junio Hoy empiezan Hoy ya empiezan los registros a las 9 de la mañana Ahí en el Paseo del Río Este, están todos invitados Los que son amantes de motociclistas Y los que nada más quieren ir a ver algo O hacer algo, ¿verdad? Va a haber música, va a haber comida Va a haber shows de stunters Que ahorita les va a platicar más Juan acerca de esto Este, pero sí Eso nos da mucho, mucho orgullo Decir que otra vez en esta ciudad Se hace un Biker Fest Este, por eso Por el turismo Por la seguridad que tiene nuestra ciudad Eso es correcto Y se espera mucha gente en Piedras Negras Esta noche y mañana, ¿verdad? Así es, sí Y se esperan alrededor de mil motociclistas Este, acompañados Si no Y pues aparte la gente que vamos a pie Exactamente Los que vamos a pie Disfrutar Sí De estas acrobacias que hacen nuestros amigos de las motocicletas ¿A qué hora van a empezar? Empezamos Bueno, el registro se empieza a las 9 de la mañana Para todos los que van a entrar con la motocicleta Y a partir de las 5, ¿verdad Juan? Sí Si quieres platico A ver Juan ¿Cómo estás Juan? Buenos días ¿Cómo estás Héctor? Gracias por recibirnos Este, a partir de las 5 ya Este Empieza la entrada de los de a pie Como dijimos ahorita Ajá Este Y porque tenemos el show de Stunters A las 7 A las 7 de la tarde A las 7 de la tarde Oye, me comentabas que es un espectáculo increíble, ¿no? Sí, te comentaba que Personalmente yo nada más lo había visto en videos ¿En videos? Sí Es impresionante levantar una moto que pesa media tonelada Ah, caramba No, pues sí 468 kilos pesa esa moto Y como si nada lo hacen estos muchachos Como si trajeron triciclos Sí Oye, ¿de dónde viene la raza, eh? Mira, como todos los años viene otra vez el Stunky Y bueno, él es campeón nacional todavía, ¿eh? Y vienen dos de la Ciudad de México Uno es póster como de la rifa Y el que levanta la road glide La moto Y es un evento que obviamente llama bastante la atención por la dificultad que se tiene levantar una motocicleta en una sola rueda, ¿verdad? Así es, y de ese tamaño, qué bárbaro Y de ese tamaño Son, de hecho, hay que decirlo, es gente profesional que se dedica al tema, ¿verdad? Así es Así es ¿Qué más vamos a ver? Porque también, escuchaba yo el promo del Biker Fest y también va a haber grupos, Juan Sí, así es, hoy tenemos tres grupos Cierra con nosotros un grupo local Es Borrasca Borrasca, sí, sí, sí Sí, yo creo que sí Y no, cómo no Es Joel Y habrá, habrá, este, antojitos y todo eso Claro, como siempre, antojitos, es comida regional, ¿verdad? Comida regional, es toda una fiesta esto del Biker Fest Así es, y lo bonito es que, pues, es familiar, ¿me entiendes? Exactamente Ahora, decía Adriana que son más de, ¿cuántos motociclistas? Entonces, yo pienso que esta vez vamos a rebasar los mil motociclistas Mil motociclistas en Piedras Negras, es una derrama económica increíble en el tema del turismo, ¿eh? Así es ¿Verdad? Sí Ahora, ¿van a visitar, van a hacer alguna ruta, van a visitar Piedras Negras, se van a ir a Guerrero? ¿Qué van a hacer, Juan? Sí, mira, mañana a las 11 de la mañana salimos a la ciudad de Guerrero, Pueblo Mágico Allá nos recibe el municipio de Guerrero con una comida a todos los asistentes Va a haber show de Stunters allá también Ajá Y regresamos a las 3 de la tarde A las 3, ¿vienen a las 3 y luego al Paseo del Río nuevamente? Al Paseo del Río, bueno, algunos van y descansan a sus hoteles, ¿verdad? Sí O a sus casas Y a las 7 otra vez el show de Stunters Ajá Y a las 8 tenemos la inauguración por parte de la licenciada Muy bien Norma Treviño y su equipo Yo la última vez que fui al Biker Fest Este, me encontré con muchas cosas muy padres Donde venden artículos para motos y calcamonías y cosas así Este, ¿habrá lo mismo? Sí, claro, siempre vienen vendedores de artículos biker Lo que pasa es que a la gente le gusta andar como a los motos Sí, 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 es cierto, aunque no tengamos motos Así se empieza Héctor, para que te compres Oye, no Luego te compro la moto A mí me encantaría la motocicleta, pero Pero, este Sé que es algo complicado conducirla, ¿verdad? O sea, requiere de su educación, de su tiempo, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí Como todo, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes de andar en moto, Juan? Cuarenta y seis Cuarenta y seis años Y has visitado No tengo ochenta No, no Pero has visitado algunos puntos del país en la moto Porque hacen esas rodadas, ¿no? Sí, mira El último viaje largo que tuve fue a Centroamérica Hámonos hasta allá Sí, El Salvador, Honduras, Guatemala ¿Por qué dicen que es una experiencia inolvidable, Juan? Súbete una moto Es así de plano Ahí vas a tener la respuesta Te olvidas de todo ¿Sí? Te olvidas de todo Es algo, tienes todo ese tiempo para pensar O sea, es una meditación Es relajante Es una meditación, Juan Subirse a una motocicleta y viajar Mira No lo he visto desde su punto de vista Es algo que nada más arriba de ella te vas a dar cuenta Qué interesante está el tema Bueno, pues esta noche entonces A las siete comienzan Con todo el espectáculo Toda la acrobacia A las nueve de la mañana Las inscripciones, ¿verdad? Así es ¿Y qué incentivo me vas a ofrecer cuando me inscriba? Mira, llevas la playera conmemorativa y el parche Ajá Es algo que peleamos para poner los chalecos Un parche como este Sí Y el boleto para la rifa de una Harley Davidson Ah, van a rifar una moto Una Harley Una Harley Davidson Ah, qué barro Pues ahí empezaremos a aprender Cuando me la gane Hay que inscribirse ¿Dónde nos inscribimos? Ahí está el registro en la entrada En el Paseo del Río En el Paseo del Río Ahí llegas, te inscribes Así es ¿Y ahora esta inscripción es para poder participar en la rodada o para la moto? En todo En todas las actividades se te da un brazalet para que puedas estar entrando y saliendo Perfecto Y se te da el boleto para la rifa Muy bien ¿Y la rifa cuándo va a ser? La rifa es al final del evento mañana, bueno ya es domingo, a la una y media a la once Muy bien, pues está excelente Adriana, me parece que este es un evento que impulsa bastante el turismo en Piedras Negras ¿Estaremos preparados para mil motociclistas Adriana? Claro que estamos preparados Fíjate que ahorita estábamos comentando que ayer en la noche que andábamos circulando por la ciudad Veíamos los restaurantes llenos Ajá Y eso nos da, pues como dices, es una derrama económica muy grande que trae a nuestra ciudad Este, veíamos los restaurantes, los tacos y andaban paseándose los motociclistas y los niños los veían Sí es un ambiente que podemos disfrutar, ¿verdad? Que podemos ver y sí estamos preparados, ya los hoteles estuvieron en contacto con nosotros Para unas tarifas preferenciales para los motociclistas que vienen Sí, así es, acérquense con nosotros cuando tengan algún tipo de evento Nosotros con la OCB también podemos hacerles sus tarifas para los grupos que vienen Como es el caso de ellos, que se les hizo sus descuentos para poder hospedarse aquí en la ciudad Eso queremos que vengan a nuestra ciudad Pues excelente, el evento ya está todo listo, los hoteles listos, los restaurantes listos, la logística está lista, las autoridades ya están puestos Mis amigos motociclistas también, así que será una gran fiesta esta tarde, 7 en punto, en el Paseo del Río Muchas gracias Adriana por estar con nosotros Gracias a ustedes No hombre, siempre es un gusto Gracias Mi querido amigo, te agradezco mucho Nada más recuerda, la recomendación de siempre, ¿verdad? A los automovilistas vamos a tener muchas motos Exacto Desde hoy, y pues ahí les encargamos Y es gente que no conoce piedras, ¿verdad? Exacto, así es Hay que ser buenos anfitriones, ¿verdad? Exactamente Tratarlos como queremos que nos traten si nosotros visitamos otro municipio Así de fácil Así es Mi querido amigo, te agradezco mucho Pendientes con esas clases de motociclismo Ya está, cuando gustes Es todo, gracias Juanito 7.45, hacemos una pausa No se vaya, regresamos con los deportes Y la goleada que le dieron ayer a México Ya volvemos En Coahuila, seguimos cuidándonos del COVID-19 Hazlo por ti y hazlo por todos El uso de cubrebocas al aire libre es opcional Pero sigue siendo obligatorio usarlo En lugares como escuelas y centros de trabajo O en sitios de afluencia masiva Como estadios, conciertos o gimnasios Continuemos ayudando a que bajen los contagios Hazlo por ti y hazlo por todos Fuerte, Coahuila es Sabemos lo tedioso que puede llegar a ser un proceso legal Y por eso te acompañamos en el tuyo de principio a fin Si has sufrido un accidente automovilístico Alguna lesión laboral O has sido víctima de cualquier tipo de negligencia González y Asociados somos tu mejor opción La consulta inicial es gratuita Y no pagas hasta que ganemos tu caso González y Asociados It's a Twin Swim Ahora con oficinas en Laredo Inspiramos tu mejor versión Únete a la UTNC Estudia dos carreras en tres años ocho meses Vive un modelo más práctico Desarrolla tu talento en el deporte y la cultura Intégrate a proyectos de investigación Transformamos tu futuro en la UTNC Examen de admisión 9 de julio Informes en www.utnc.edu.mx El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan Hombres y mujeres con vocación de servicio Participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal Requisitos indispensables De 19 a 39 años de edad Carta de no antecedentes penales Cartilla del Servicio Militar Liberada RFC con homoclave emitida por el SAR Califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos Mientras dura la capacitación Para más información llama al 782-0312 Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Litros completos El mejor precio de la ciudad Y gasolina con 7 agentes aditivos Solo en Pemex Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Para que sean ya a las 8 de la mañana Antes de ir a los deportes Le tengo a usted una muy buena noticia En Piedras Negras como siempre hay trabajo Electrocontact nos invita Ramírez por el amor de Dios Ve a Electrocontact Claro Sí, claro Y pide chamba que le están ofreciendo Mira, aquí te vamos a mostrar en pantalla Lo que ofrecen nuestros amigos de Electrocontact Para tener trabajo Obviamente te ofrecen muchas cosas buenas Un excelente ambiente laboral Fíjate bien Y luego clima Ahí está, míralo Clima, área climatizada Transporte gratis Ramírez Ya no vas a tener que andar caminando Transporte gratis, eso es bueno Prestaciones superiores a las de la ley Ese es otro punto importante Sueldo base más bono de producción Bono de despensa Ramírez Tú que siempre andas a rastras Bono de despensa Fondo de ahorro Fíjate, en muchas empresas no hay fondo de ahorro Bueno, siempre Transporte gratis, área climatizada Reconocimiento por antigüedad Y excelente clima laboral Ya lo sabes, estamos en Avenida de las Industrias 605, Colonia Rancho Josefina En el sector aeropuerto Porque en Electrocontact te ofrecen Una opción para salir adelante Hay trabajo en Electrocontact 10 minutos a las 8 Vámonos con el Bombo Ramírez Y sus deportes Más que listo para llenar La solicitud de trabajo, por supuesto Cuando son exactamente las 7.50 Vámonos de lleno a la información deportiva El día de ayer, México Es correcto, una pobre No, ¿qué digo pobre? Lamentable actuación Ante su similar de Uruguay El día de ayer, México Agustado a la primera Ahora mismo Vámonos con el nuevo Las Unidadesнеfectas Exister College Lamentable actuación Gracias. 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 día a día practicando y en fines de semana bueno pues jugando en las diferentes ligas deportivas. Felicidades Montserrat y bueno sin duda alguna un ejemplo a seguir para el deporte femenil en nuestra frontera. Vámonos con más información también porque déjame comentarte mi querido Lalito Loaiza que es correcto, hoy se va a poner de agasajo señores, vamos a ver espectáculo puro en lo que corresponde a la gran final de la categoría libre femenil como lo comentábamos bueno, la pandilla FC, bueno del director técnico Alberto Bebo Ramírez estará enfrentando al Deportivo León de la directora técnica Selma Álvarez, no hombre se va a poner de pronóstico reservado, hoy el día de hoy a las nueve de la noche se va a jugar el campeonato categoría libre femenil en la cancha de paso auténtico de la Macroplaza, a un ladito ahí de la Macroplaza número dos en la cancha de paso auténtico María Tijerina de Guadiana en donde bueno pues sin duda alguna va a estar interesante la actividad porque son los dos mejores equipos señor, son los dos mejores equipos de la de la liga Elite Fútbol 7 y bueno pues el día de hoy conoceremos quien será el flamante campeón femenil pandilla o Deportivo León usted puede darse la vuelta a las nueve de la noche ahí en la cancha Guadiana frente a la Macroplaza número dos ahí un ladito bueno pues va a estar este gran final este gran partido de Fútbol 7 en lo que corresponde a la categoría femenil vámonos con más información mi querido Lalo Loaiza porque es correcto también este domingo señor nombre Acuña se va a vestir de gala porque va a recibir no solamente las tres finales de las categorías del fútbol americano lo que es la menor la intermedia y la mayor también se va a llevar a cabo el tradicional concurso de porristas en donde también se pone muy bien el ambiente el espectáculo deportivo así es que bueno en la categoría menor Venados estará enfrentando a broncos en la categoría intermedia no hombre que agarrón se van a dar Venados contra vaqueros y en la categoría mayor otra vez Venados contra broncos es decir bueno pues sin duda alguna Venados está a punto de hacer historia y podría llevarse los tres títulos y si me apuras el cuarto en porristas así es que bueno habrá que esperar este próximo domingo en donde se van a jugar las tres finales por allá en el puerto del futuro en Ciudad Acuña Coahuila en donde Venados está presente en las tres categorías y bueno pues ahí está la oportunidad si usted tiene la oportunidad de darse la vuelta hasta Acuña bueno va a estar interesante la actividad el campo será el del club vaqueros en Ciudad Acuña el escenario principal para estas tres grandes finales vámonos con las estadísticas también del baloncesto municipal porque déjame comentarte que el equipo de Atenas está liderando lo que corresponde a la actividad del básquetbol femenil no no te digo que las chicas están pero que si bien activas en el deporte Altius en segundo Cúmple Espiraneras en tercero Rao en cuarto Mavericks en quinto Águilas en sexto y Gators en la séptima posición vámonos con la siguiente plaquita mi querido Lalo porque vámonos también con la categoría varonil primera fuerza los Blazers están que no creen en nadie en seis ganados uno perdido Broncos de Zaragoza con cinco dos Hemis en tercero Osos del Tec en cuarto Racini en quinto Eagle Pass estará en sexto Tropics en séptimo en octavo Panteras Prodecom está en la novena posición y los Potros de la Universidad Politécnica de Pieraneras está en la décima posición vámonos con la siguiente placa también porque bueno la varonil segunda fuerza también está más candente que nunca Renegados está en la primera posición Tecate está en segundo Tunesquad está en tercero Palmas Cumbres Yonis Ex Osos del Tecnológico Hebit Magisterio y Supersonics así hasta el momento es la actividad de la categoría varonil segunda fuerza en donde sin duda alguna también está interesante la actividad deportiva cuando son exactamente las siete de la mañana con cincuenta y nueve minutos yo le agradezco el favor de su atención le deseo que tenga un excelente fin de semana recuerde que lo más importante que se genere en el ámbito deportivo próximo lunes aquí en nuestro segmento deportivo se lo daremos a conocer por su atención muchas gracias paso y regresamos no me le cambie muy buenos días confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex tu estación de confianza a ti contribuyente cumplido que pagaste tu predial en enero, febrero y marzo te invitamos a obtener tu boleto para participar en la rifa de un auto una motocicleta y una pantalla de cincuenta y dos pulgadas acude a la presidencia municipal con tu recibo original a partir del primero de junio de lunes a viernes de ocho de la mañana a cuatro de la tarde participa en el sorteo ganas porque pagas dos mil veintidós este quince de junio a la una de la tarde por transmisión en vivo piedras negras El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel tiene premios en efectivo y bingo con un total de más de doscientos mil dólares este mayo participa en el gran concurso de mayo acelerado son los miembros del Players Club elegible así que escríbete hoy en LuckyEagleTexas.com increíbles restaurantes entretenimiento semanal y una experiencia maravillosa solo en Lucky Eagle Casino Hotel El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal requisitos indispensables de diecinueve a treinta y nueve años de edad carta de no antecedentes penales cartilla del servicio militar liberada RFC con homoclave emitida por el SAT califica y obtén una atractiva beca mensual de once mil pesos mientras dura la capacitación para más información llama al siete ochenta y dos cero tres doce forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras Clínica Lupita te invita a su segunda campaña de salud visual tendremos revisión oftalmológica de pacientes candidatos a cirugía de catarata y de retina a sólo doscientos cincuenta pesos además de un treinta por ciento de descuento en la cirugía a realizarse en nuestra clínica te esperamos el viernes veinticuatro de junio en Mar Negro mil novecientos setenta a un costado del Mirador Villas Cupo Limitado informes al ocho siete ocho ciento cincuenta y tres ochenta y dos cincuenta y ocho el alcohol y el volante no se mezclan tránsito y vialidad están alerta Piedras Negras somos todos confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex tu estación de confianza ocho de la mañana con tres minutos gracias por seguir aquí con nosotros en red dos de los hechos a detalle antes de comenzar con el segundo bloque informativo vayamos a conocer los detalles del pronóstico del tiempo el día de hoy será un día completamente soleado y cielo despejado máxima de treinta y siete grados y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los quince kilómetros por hora del sur suroeste mientras que por la noche se espera una mínima de veinticuatro grados cielo medio nublado y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los veinticinco kilómetros por hora además ya en estos momentos nos encontramos a sesenta y nueve por ciento de humedad y ráfagas de viento que alcanzan los diez kilómetros por hora del sur este donde la temperatura actual se mantiene en los veintiséis grados centígrados hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo para el día de hoy muchas gracias por haberme acompañado mi nombre es Janet Magadan quédate con nosotros en Red 12 los hechos 8 con 4 en la mañana llegan muchos mensajes dándonos a conocer y le agradezco mucho porque usted es nuestro mejor reportero un percance automovilístico se registra un choque Héctor Sergio en la calle Terán y Cuauhtémoc en la zona centro y vemos juntos mira nomás este choquecito que está acá mira nada más este es enfrente de la papelería Cuauhtémoc para que se ubique usted es más rápido mira nada más en la calle Cuauhtémoc Terán y Cuauhtémoc en el centro la troca blanca yo que amo las trocas mira nada más hombre como le dieron un choque por alcance un vehículo color azul lo digo para nuestros amigos en radio ¿para quién está diciendo eso? si lo estamos viendo porque en radio nos están escuchando un vehículo color azul impacta por la parte de atrás a una camioneta la camioneta va y se impacta contra uno de los postes de precisamente seguridad que se encuentra en una casa ahí enfrente de la papelería Cuauhtémoc rumbo a la central de autobuses en la papelería de Cuauhtémoc hay un alto ya se ubicó bueno ahí en ese alto pum ahí pasó el accidente ¿cómo? pum el carro azul es tejano Héctor Sergio y la camioneta tiene placas de Coahuila la unidad blanca se pasó el alto la unidad blanca se pasó el alto y es la que tuvo la culpa nos está informando un testigo de los hechos mira nada más te pasas el alto provocas un choque y los que vamos conduciendo bien porque el carro azul dicen que iba en la vía libre pues ahora es de Texas viniendo a Coahuila se encontró con esto muy triste y muy lamentable y vamos a ir sí vamos a ir con otro otro video que nos comparten cosa que agradezco mucho le digo que usted es el mejor de los reporteros sin duda alguna porque está en el punto en donde pasan las cosas en el momento exacto y eso es lo que vale en una nota le comparto este video también de un taxista otra vez los taxistas otra vez mira está en rojo calle periodistas está en rojo está en rojo el semáforo y este taxi le vale un reverendo cacahuate partido por la mitad en rojo a ver que hace la autoridad al respecto a ver lo puede hacer un poquito para atrás para identificar el vehículo este por favor si nos haces el favor ándale así 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 nos vamos ahí está mira ándale ahí es taxis la villita a mis amigos de presidencia al equipo de inspectores a tránsito municipal tenemos a una amenaza al volante en piedras negras por favor hagan algo con esta gente en serio luego se quejan los taxistas de que soy muy duro con ellos pues por eso mira ahí está taxi la villita número económico es es st 492 st 492 y ahí viene el número de teléfono verdad pues no sé si para pedir servicio o para reportar este tipo de irresponsabilidades ahí está a ver si hace algo la autoridad transporte mi amigo Gerardo Velásquez del alma por favor hombre hagan esto hagan algo con esta gente al concesionario concesionario quítale el taxi este pelado te va a provocar un choque te va a provocar gasto mira así fuera el señor a recibir una herencia tienes que respetar el señalamiento vial y está en rojo y está en la periodistas que bárbaros y luego se enojan buenos días sector así como esos hay muchos que coraje verdad que si si da mucho coraje buenos días sector del programa de los sábados muy buenos comentarios sin agraviar dice muy buenas noticias y tus comentarios muy acertados ah muy bien ya te entendí lo que dices te agradezco yo se los comentaré se los comentaré con todo gusto licenciado Héctor Sergio buenos días oye felicítame a nuestra nietecita Maite Jacqueline Jiménez Ruiz que hoy está cumpliendo siete años de parte de sus abuelitos Fernando y Laura gracias que Dios te bendiga y que Dios le bendiga a su nieta y a ustedes gracias por compartir esta fecha tan importante con nosotros abuelos felicidades a Maite Jacqueline Jiménez Ruiz siete añitos no hombre te acuerdas cuando tenías siete años productor en el sesenta y siete fíjate nomás bueno ocho con nueve ¿qué vas a hacer el fin de semana? aparte de irte a ver el Biker Fest ¿vas a hacer algo en especial? ¿te quieres quedar en casa? en el mini split con el cocón y las palomitas aquí están las opciones que tienes para ver en los canales que son precisamente dedicados a las películas vea hola ¿qué tal? ¿cómo están? bienvenidos a esto que es entretenidos sin en casa hoy les traigo muy buenas recomendaciones de películas y de series para poder disfrutar desde la comodidad del hogar no le cambien y juntos comencemos la primera recomendación es vivo esta película muy colorida y llena de comedia que está en la plataforma de Netflix en esta historia que sigue precisamente la vida de vivo un chico que tiene un gran talento para la música y que él desea viajar desde La Habana hasta Miami para poder entregar una canción el plan y ahora el horizon holds so much and the breakdown stay on my feet and all I can do at the end of the day is play on play on and keep the beat hey vivo are you scared you know my dad used to sing to me when I was scared so did Andres hey we can sing Martha's song that would cheer us up I am here I am here just on another shore always in your corner watching you start hasta que nos volvamos a encontrar el amor a primera vista si existe y lo vas a comprobar después de ver una y otra vez esta comedia romántica llena de paisajes cultura y muchas aventuras conoce el destino que cambió la vida por completo de Ariana y Salvador Salvador Campodónico cuéntanos sigue soltero aún no he encontrado mujer que pueda aguantar mil horarios de trabajo perdona ¿sabes cuánto vale este abrigo? más de lo que debería ¿te gusta el pisco? he venido a construir un hotel una maravilla arquitectónica frente a una maravilla mundial tú quieres construir una cosa así aquí en Cusco solo hay un hotel siete estrellas en el mundo y solo hay un machu pichu he dormido con el enemigo ¿qué te parece si estamos de acuerdo aunque estamos en desacuerdo y tratamos de disfrutar? uy esta foto va a tener un montón de likes mirándola a nada pensando en el todo ¿qué te ha hecho ser tan dura ¿eh? machuera simplemente no creo en el amor ¿cuántas estrellas le pondrías a este hotel? oficialmente he sido conquistado por el Perú si esto no se soluciona ya yo voy a perder mi inversión te toca demostrar que eres capaz de jugar en las grandes ligas ¿a dónde se fue? no tengas miedo de echar raíces de ti se le pueden crecer cosas bonitas tú vives para tener plata en el banco yo para tener tiempo para mí el año de mi graduación una chica sufre un terrible accidente que la deja en coma por 20 años al momento de despertar tiene ya 37 y está lista para vivir el sueño de su vida ser la reina del baile escolar ok aquí vamos cuando estaba en la escuela tenía la vida perfecta ya era captaña tenía el marido y todo lo que había quedado era la la reina oh my god I think there's been a mistake and I've been put in the wrong room dr. Johnston to the third floor the cheerleader just woke up don't mean to be a bitch but cheer captain cheer captain ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde has the heart change it? Madonna's now called Lady Gaga. No. Everybody else has got to go on and live their lives. And what, I'm supposed to just jump forward? I mean, I just found out there was eight more Fast and Furious movies. I want to go back to school, finish my senior year. They can't let an almost 40-year-old do high school. High school was just like yesterday for me. No, 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 no. All right, I think I've worked this thing out. You get followers by being somebody everybody likes. Hey, Steph. Holy shit. I'm doing a makeup tutorial. For who? Batman villains? Would ever get exhausting trying to make everybody like you all the time? I'm going to do something that I wish I had the confidence to do 20 years ago. Be my real self. You might lose prom queen twice. Just don't go chasing waterfalls, Steph. Slutbag, pass some pussy, rumple slut skin. What even is this squad? Is it a cheer captain? I am the cheer captain. I am the cheer captain. I am the cheer captain. Do you love it? That is the most fucked up thing I've ever heard. Steph? You turn high school into a Hogwarts without the magic. How dare you? It is like Hogwarts with... You turn high school into a hobo, El joven que quiere vengar la muerte de su padre. El joven que tiene que hacer porque yo era una parte de él. Este hombre es solo un london mongrel. He visto y participado en la escuridura que no puedes conseguir. Just kill him. Y las siguientes recomendaciones de las series, ambas son muy aventureras. Y hablando de aventuras, yo te tengo una pregunta. ¿A ti te gusta el cine mexicano? Pon mucha atención a la siguiente noticia. El director de cine Isaac S. Van está de regreso este 2022 con una nueva película llamada Mal de Ojo. Pero en lugar de entrarle a la segura con la ciencia ficción, un género conocido para él le da paso a una cinta de terror en donde se desarrolla un universo mitológico lleno de criaturas que podrían resultar conocidas para nosotros a partir de lo que toma como base las leyendas de nuestra cultura. Mal de Ojo, título que recibe esta cinta y que hace alusión a una especie de maldición, se centra en la figura de las brujas, quienes se alimentan de niños y niñas. Ofelia Medina protagoniza esta cinta que se une a una larga pero complicada ruta del terror en el cine mexicano. El estreno será el próximo 22 de septiembre del 2022. Y es así como llegamos al final de este subprograma, Entretenidos sin en Casa. Espero que les hayan gustado estas recomendaciones y que muy pronto puedan disfrutar de esta película que seguramente estará muy entretenida. Yo los veo a la próxima. Gracias por estar aquí al pendiente de Super Channel 12. ¡Suscríbete! 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 Sobre calle Terán, al llegar al cruce de la calle Cuauhtémoc, se impactó, así es como te informo, se impactó con esta Dodge Ram 2015, que vemos aquí en color blanca, informarte que el Toyota Corolla era conducido por la señora María Córdoba. Ella viajaba con su pequeña hija de 15 años, venían únicas y exclusivamente a planeras a el famoso turismo médico. Ella venía a recibir unos resultados de laboratorio, de un laboratorio conocido aquí en la ciudad. Después de tener los resultados en mano, su próxima actividad era acudir precisamente al hospital inglés para el chequeo médico, y que le dieran los resultados recibir estos exámenes de laboratorio. Esa era su única actividad a la cual venía a piedras negras. Lamentablemente sufrió este percance automovilístico con esta Dodge Ram 2015, conducida la Dodge Ram por Juan Raúl Jasso Vásquez. Es el propietario de esta Dodge Ram 2015. Cabe hacer mención, y lo destacable aquí, es que no hay personas lesionadas, señor. Únicamente son daños materiales. Así nada más, daños materiales, no hay personas lesionadas. Y aquí la señora María Córdoba señala que ya le avisó a su pareja que viene de San Antonio a piedras negras para tratar de apoyarla, ya que la unidad Dodge Ram cuenta con aseguranza. Cuenta con una aseguranza que seguramente va a reparar de este Toyota Corolla, que va a tener que introducirse a un taller de enderezado y pintora. Y obviamente la señora María se va a quedar sin vehículo por algunas semanas. Mientras tanto ya viene su esposo, señala ella, a esta frontera para apoyar el traslado nuevamente a Juan Antonio Tejas. Es la información de última hora que se genera en este crucero muy peligroso, un crucero muy transitado y sobre todo con alto índice de choques. Por ello, propietarios de estos negocios en esta esquina le han colocado estos muros de contención. Imagínate, si no estuvieran los muros de contención, otras que hoy estuviéramos contando. Así, en la parte de abajo, en la parte de abajo quedó impactado esta Dodge Ram 2015 en uno de los muros de contención, como se los compartimos ahí en pantalla. Y ahí vemos cómo pegó el muro en el radiador, de ahí el agua que se está tirando. Lamentablemente no respetó el señalamiento, Chava. Y ahí está la factura, ¿no? Ahí está la consecuencia. Afortunadamente, bueno, el material como quiera, afortunadamente no hubo personas lesionadas. Una mamá y su hija que venían a un tema médico, pues lamentablemente se ven involucradas por la irresponsabilidad del conductor. Gracias, Chava, por este reporte de última hora. Te deseo un excelente fin de semana. Mi compañero, muy buenos días. Buenos días, así comenzamos el viernes con choques, un viernes chocante. Pausa, volvemos. República, Restaurante Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterne, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones, 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. A ti, contribuyente cumplido, que pagaste tu predial en enero, febrero y marzo, te invitamos a obtener tu boleto para participar en la rifa de un auto, una motocicleta y una pantalla de 52 pulgadas. Acude a la presidencia municipal con tu recibo original, a partir del primero de junio, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Participa en el sorteo, ganas porque pagas 2022, este 15 de junio a la 1 de la tarde, por transmisión en vivo. Piedras Negras, vamos todos. Encimas, a diario trabajamos para ti. Encimas te invitamos a conocer nuestros horarios de atención a clientes para recibir tu pago a tiempo. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, te atendemos en oficinas generales. Y en cajas de pago de Altamira y Acoros, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y los sábados en oficinas generales, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. O puedes realizar tu pago a nuestros acuamáticos ubicados en Avenida 16 de Septiembre, Avenida Industrial o Mirador Villas, las 24 horas. Encimas estamos para servirte. ¡Cimas! Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad. Se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Ikels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in, un lugar especial para tu evento especial. Centro de Atención Médica Pediátrica. Somos un centro de atención médico especializado en pediatría. Contamos con una variedad de profesionales de la salud. El mejor equipo de trabajo capacitado, para brindarle la excelente atención que usted se merece. Nos ubicamos en calle Prolongación Libertad 805, Colonia Ampliación Country House. CAM, Centro de Atención Médica Pediátrica. 8 con 27 minutos, la temperatura en Piedras Negras, 27 grados. Oye, desde las 11 de la noche no tenemos luz en el camino viejo al Moral, cerca de donde está el vigilante de mi cara en la curva. Y es que se cayó un poste, se cayó un poste de luz. Y esto provocó que la gente que vive por aquel sector se haya quedado sin luz. Imagínate tú, con una temperatura de 36, 37 grados, sin luz, sin aire, sin mini split, sin abanico de aspas, con una comida en el refrigerador que se te está echando a perder, ¿verdad? Que acabas de comprar porque acaba de ser quincena, ¿verdad? Y tienes que invertir entonces en, háblale al eléctrico, cómprate una hielera, compra hielo, hay que refrigerar esto, etc. Un tema, la verdad, lo de la luz. Pero bueno, 8 con 28, vamos con la UTNC, que es la mejor opción en toda la región, sobre el tema de, obviamente, estudiar. La UTNC es sin duda alguna la mejor opción. Te inspiramos a superarte. Puedes terminar una carrera en tres años, ocho meses, dos carreras en tres años, ocho meses. Desarrolla tu talento en el deporte, en la cultura, proyectos de investigación, hay que integrarse, formar parte de la gran familia de la UTNC. Acuérdate que el 9 de julio es el examen de admisión, utnc.edu.mx. Ahí tengo toda la información a detalle. Súperate, ve, inscríbete, conoce el plantel, ¿verdad? Pregunta por el plan de estudios, si hay becas o no hay becas, si tienen inglés o no tienen inglés. De todo esto y mucho más, obviamente, en la UTNC. Perfectamente, 8 con 29. El día de ayer había un evento programado por parte del municipio, allá en el campo de Las Vegas del Río, donde tanta falta hace el puente, el puentecito. Los que hemos jugado deporte de hace años, ¿eh? Hace muchos años sabemos que hay un puentecito que estaba de mírame y no me toques. Tenías que cruzar muy despacito. Cuando había juegos de fútbol americano, los camiones tenían que pasar muy despacio. Campo Cougars, Campo Águilas, etcétera, ¿verdad? Los campos de fútbol, sóccer, se veían de verdad, pues, insuficientes para tanta gente. Ayer el municipio fue para iniciar las obras de este puente y esto fue lo que pasó. El arranque de construcción de un puente en la entrada de los campos deportivos de Las Vegas del Río Bravo se suspendió debido a que el municipio no cuenta con el permiso del propietario de ese terreno, informó Hermelo Castillón Martínez. El secretario del ayuntamiento dijo que sostuvieron comunicación con quien se dijo dueño del predio donde se iniciaría la obra, quien se negó rotundamente a dar su consentimiento e incluso dijo que el tema sería atendido de manera legal por sus abogados. Indicó que esta administración se apegará a la ley para buscar un acuerdo que convenga a ambas partes y con ello dar solución a un problema que por muchos años han demandado una gran parte de la comunidad deportiva para tener acceso a los campos. Castillón Martínez agregó que mientras tanto, el municipio, a través de las direcciones de obras públicas e imagen urbana, buscarán otras opciones donde se pueda construir ese puente. El tema es que estamos dejando a un lado una gran cantidad de ciudadanos que usan y han venido usando durante generaciones ya estos lugares y hasta ahora cuando se empieza a empezar a querer meter un poco más de infraestructura a raíz de lo que sucedió años atrás de la caída de este puente que existía, pues sale a relucir otra vez lo de la propiedad. Ya lo dijimos hace un rato por instrucción de la alcaldesa Norma Treviño, no es interés, no será jamás interés de esta administración ir allá o más allá de lo que la ley marque. Las cosas que hagamos, los actos que como administración se desarrollen tendrán que ser todos ajustados a ley y por eso fue la recomendación de suspender este principio de obra con la intención de clarificar bien primero el tema de la propiedad, de que si él es el propietario poder generar condiciones para hacer tratos con él que convengan tanto al municipio como a él como a los propios deportistas y hasta en tanto esto quede definido, poder entonces ya pensar en el tema de llevar a cabo alguna obra. No lo habíamos advertido, les decía yo hace un rato que ayer en la noche fui informado de este tema, acudimos al lugar, advertimos la posibilidad de que fuera eso cierto, hoy en la mañana a las 8 de la mañana logramos tener contacto con la persona a la que me refiero y clarificamos datos que teníamos que clarificar y dejó en clara su postura de que no tenía interés ahorita hasta no terminar de asesorarse con sus abogados que sería hasta la siguiente semana cuando existiera la posibilidad de franquear algo al respecto. ¿Se gustaría una alternativa para el ingreso de las personas a los grupos? Por lo pronto como no podemos estar supeditados tampoco a la voluntad de una persona o de algunas personas, nosotros mientras esto suceda vamos ahorita mismo a través de la dirección de obras públicas, a través de la dirección de ecología a buscar alternativas de acceso a esos campos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 8.33, pues ahí estamos viendo Las Vegas del Río, sin duda alguna necesitamos de este puente. Hablando de otras cosas, ¿tiene problemas tus hijos con sus dientes? ¿No le gusta sonreír? ¿Le da vergüenza a los dientes todos chuecotes? Bueno, hay una opción para ti, hay que ir con la doctora Mónica Faz. ¿Has notado que a tu hijo o a tu hija le da pena sonreír o que casi no enseña sus dientes? Probablemente tenga sus dientes chuecos y si ya tiene 12 años, lamentablemente así se va a quedar para toda la vida. No esperes a que le hagan bullying en la escuela por tener los dientes chuecos. Hemos hablado del tema del bullying, que tu hijo no sea parte de eso. Llévalo con la doctora Faz a que le enderece sus dientes y se los acomode de una manera como debe de ser y que tu hijo sea un adolescente feliz con la doctora Mónica Faz. 8.34, pausa comercial. Regresamos. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan Hombres y mujeres con vocación de servicio participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal Requisitos indispensables de 19 a 39 años de edad Carta de no antecedentes penales Cartilla del Servicio Militar Liberada RFC con homoclave emitida por el SAR Califica y obtén una atractiva beca mensual de 11.000 pesos mientras dura la capacitación. Para más información llama al 782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud. El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad. Soy abogada. No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir. El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia. Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad. Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al Club del Antojo. ¡Pónenme como nosotros y ponte saludable! Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles. Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas. También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades y bienestar de las y los mexicanos. Ahora es ley. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Ese maravilloso momento de pedirle matrimonio, que sea con un hermoso anillo de compromiso de la marca Indigo Blue. Contamos con diamantes certificados, oro de 14 quilates y encuentra también nuestra bella línea de anillos de matrimonio. Joyas Indigo Blue, ubicada en Joyas Magenta. ¡Te esperamos! 8 con 37, 23 y serán las 9 de la mañana. Ya se va a acabar el programa. Y nos estaban preguntando de los cruces internacionales. Ahí tenemos el puente internacional número 1. Ese puente que sí cierra, ¿verdad? Cierra a las 11 de la noche. El puente 1 no tiene fila para cruzar Estados Unidos. Vamos al puente 2. Ese puente que nunca cierra, el Coahuila 2000, el puente 2 tampoco tiene fila. Perfectamente. Bien, ahí estamos. Ahí están los puentes. 8.37, hoy recibo con mucho gusto y me complace en platicar como siempre con él, mi amigo el licenciado Tadeo Vargas. Amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Un gustazo estar por aquí. No, el gusto es todo mío. En Bebiernes. Y un tema muy... En Bebiernes es correcto, pero un tema muy interesante el que tocaremos hoy, amigo. Es correcto. Vamos a hablar sobre los contratos de trabajo. Vámonos. Contratos de trabajo, perfectamente. Es un tema que primero hay que entender qué es y para qué sirve. Y luego ya nos vamos a ir desglasando un poquito más. Porque de repente nos encontramos con unos transformers, o nos encontramos con nada, o nos encontramos con algo. Y no sabemos realmente qué si aplica, qué no aplica, qué me sirve, qué no me sirve, o para qué fregados funcionan. Sí, exactamente. Lo primero, o la premisa con la que quiero empezar es, si existe un contrato de trabajo, existe una relación de trabajo. Y si existe una relación de trabajo, se presume, o sea, se da por entendido que existe un contrato de trabajo. O sea, en otras palabras, si yo voy a trabajar, si yo voy con mi patrón, no me he dado contrato, no he firmado nada, pero yo voy, presto un trabajo personal, bajo las órdenes de él, y aparte, me pagan, se presume que ya existe un contrato. Punto número uno, ¿de quién es la responsabilidad? Y así lo digo, responsabilidad, no a quién le toca. De que se exista un contrato de trabajo por escrito del patrón. Claro. ¿Por qué? Porque él es el que contrata. Sí, lógico decirle al trabajador, tráeme tu contrato, pues si no, cada uno se pondría, págame dos millones. Sí, 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 sí. Es parte de la lógica de la relación de trabajo. Ese es el punto número uno. Ahora, dos, ¿tiene que existir un contrato por escrito para que mi trabajo tenga una validez, para yo tener una seguridad o una certeza? O, por ejemplo, con una casa, con una escritura, no. ¿Por qué? Porque la propia ley te dice que tu contrato de trabajo no importa, no importa ni cómo le digas, ni cómo esté plasmado. Se presume que existe. O sea, no importa si es escrito, no importa si fue verbal, o no importa si fue tácito. ¿Qué es tácito? Pues que se dio por entendido, yo empecé a ir a jalar, tú me empezaste a pagar, y así le seguimos dando durante años. En el último de los casos, ¿a quién se le va a exigir que muestre ese contrato de trabajo? Pues a mi patrón. A mi patrón es el que se le va a exigir que él lleve a un tribunal, que él lleve a la junta, ese contrato de trabajo. Se supone, y lo pongo entre comillas, se supone que el patrón debe dar una copia al trabajador. ¿Esto pasa en la vida real? Es muy raro, es muy raro. Algunos patrones tienen la idea de que el hecho de esconder el contrato de trabajo al trabajador les da cierta ventaja. Cuestión que es, al final del día, irrelevante, al menos de que haya una circunstancia especial para contratarte. Pero, pero, en la vida real no sucede. Es muy raro que suceda que un patrón dé una copia de su contrato de trabajo. Ahora, existen diversas maneras o diferentes formas en que mi patrón me puede contratar a mí. Que esto es muy importante. Y lo primero que voy a decir es que existe una regla general. ¿Qué quiere decir? Si yo no tengo contrato por escrito, si mi contrato está por escrito pero es confuso, si mi contrato es por escrito pero está mal hecho, se entiende que la relación de trabajo es por tiempo indeterminado. Como un matrimonio. Firmamos, empezamos y hasta que la muerte no se pare o hasta que tú me quieras correr. O que yo cometa... O renuncio. Renuncio, que yo cometa alguna falta en contra tuya, ¿no? Sí. Pero mientras todo esté normal, la vamos a dar de aquí para el real. Existen otro tipo de contratos. Contrato por obra determinada, un contrato por tiempo determinado. Existen unas modalidades, un periodo de prueba y uno de capacitación. Esto ya son cuestiones que se le van agregando a los contratos. Sí. Lo importante que es, yo no puedo como patrón contratar a alguien por obra determinada o por un tiempo determinado, no más porque se me antojó o porque se me hinchó la lechuga y yo quise contratar al trabajador 30 días. No, espérate, compadre. Existe algo que se llama estabilidad laboral, que es un derecho que tienen los trabajadores. Entonces, si yo lo quiero contratar por 30 días, va, pero yo tengo que justificar por qué. No es nomás te contrato por 30 días y ya. No, a ver, ¿por qué no necesitas 30 días? Ah, porque va a cubrir una incapacidad. Ah, perfecto. Ah, porque el último mes tuve mucha chamba y yo necesito una persona que me ayude a regularizarme. Ah, vale, juega. Sí se puede, pero hay que ponerlo en el contrato, ¿sí? Porque hay que justificar el por qué ese periodo de tiempo. Ahora, si mi contrato es indeterminado o dura más de seis meses, me pueden poner un periodo de prueba. Es diferente. El periodo de prueba puede ser hasta de 30 días, puede ser menos. ¿Qué va a pasar ahí? Yo le voy a demostrar al patrón los conocimientos que yo dije tener. Ejemplo, yo le dije, oye, yo soy cocinero, yo sé rebanar 100 cebollas, por día, güey, y te las dejo bien picaditas. A ver, vente. A ver si es cierto. Vente a ver si es cierto. Y te ponen dos semanas, güey, y no rebanan ni tres al día. Mal, frito, bye. Frito. Te van a evaluar, van a revisar que no diste el kilo y te pueden decir, muchas gracias, que te vaya muy bien. ¿Qué me va a tocar que me paguen? Nomás los proporcionales de los días que estuve trabajando. O sea, no porque te hayan dicho 30 días y al tercer día ya lo hiciste muy mal, pues solamente tres días y adiós, ¿verdad? No tienen que correr los 30. Exactamente. Bueno, yo pongo el periodo en el contrato. Si yo le puse 30 días, pues voy a tener que aguantarlo 30 días. Y a los 30 que te vaya muy bien. Bien. Tu salario normal, lo que te toca de aguinaldo por un mes, lo que te toca de vacaciones por un mes, y ahí nos vemos. Lo que diga el contrato. Exactamente. El número que diga el contrato. El número que diga el contrato. Si mi contrato es indeterminado, me pueden poner un periodo de capacitación. Ahí, ¿qué es? Yo no sé lo que tú me estás pidiendo que desarrolle. Tú me lo vas a enseñar. Y después de que me lo enseñes, yo lo tengo que poner en práctica. Y ahí me pueden poner un periodo de capacitación de hasta tres meses. Y es igual. Van a revisar cómo lo hago, qué hago, si sigo indicaciones, si aprendí, no aprendí. Y si aprendí, me quedo a todo dar. Si no aprendí, muchas gracias por intentarlo. Retires. Y adiós. Y adiós. Todo esto, lo importante que es, que tiene que estar plasmado por escrito. Sí. No existen esos contratos, el de temporal, y luego me van a dar la base. No, eso no existe. Son cuestiones que se han ido dando o inventando por temas de recursos humanos, pero tiene sus formalidades legales. No es nomás de enchilame este y se acabó. Tienes que apegarte al contrato y desde un principio dejar muy claro lo que se está tratando, ¿verdad? Exactamente. ¿Para qué me contratan? ¿Por qué me contratas? ¿Por cuánto tiempo me contratas? ¿Cuánto me vas a pagar? Eso es importante. ¿Para qué me contratas y qué es lo que quieres que yo haga? Porque luego te dan otras tareas y dices tú, a ver, espérame, yo no estoy capacitado para esto. Es que tú tienes que trabajar por eso, pero no me has capacitado. No me has capacitado. Y sí se da. Vamos a poner el mismo ejemplo. Por ejemplo, algunas empresas de manera correcta contratan, o sea, un ayudante general. Y un ayudante general te puede poner desde un clavo hasta trapear. Sí. Porque así lo definen las actividades por las que me están contratando. Sí. Y luego existen, por ejemplo, temas que son no específicos en el contrato, pero que sí son cuestiones relacionadas. Vamos a poner un ejemplo. Una cajera de una de estas tiendas de autoservicio grandes, ¿no? Grandes, grandes. Sí. Contratan a una persona para que sea cajera, pues ella cobra. Y resulta que por cuestiones del momento no hay suficiente gente para que opere la caja. Y le piden, ¿sabes qué? Vete a separados a acomodar X cosa. ¿Es ilegal hacerlo? No. Porque no es una actividad que esté fuera del entorno de lo que pudiera hacer ella sin afectar sus derechos. Si a ella le dijeran que, ojo, no estoy demeritando ningún tipo de trabajo. Si a ella le dijeran agárrate la escoba y salte al estacionamiento y ponte a limpiarlo, pues ahí sí estoy cambiando las circunstancias. Ojo, no digo que sea indigno o que sea un trabajo malo. Simplemente no son las actividades para las que contrataron a esa persona. Exacto. Si me ponen a hacer cosas, si yo estoy en una oficina y me ponen a hacer cosas de oficina que no es exactamente lo mismo que hacía, no está mal. Porque recordemos que esto es económico y es de acuerdo a necesidades del patrón. Sí. Pero si me contratan para oficina y me quieren sacar a la calle, ahí sí puede haber detalle, revisando cada circunstancia en específico. Revisando cada... Eso es por eso la importancia de hacer todo por escrito y bien especificado. ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y qué es lo que me vas a ofrecer? Exactamente. A la final del día, pues ese es un contrato. Ya nos llegan mensajes, Tadeo, pero de todo tipo, ¿eh? Mi duda es, buenos días, Tadeo. Yo tuve un accidente de trabajo y me quedaron secuelas de una cirugía. Me mandaron a pensiones. Mi duda es, ¿la empresa me puede terminar? Sí. Cuando yo tengo un riesgo de trabajo, recordemos que quien cubre, perdón, parece otra lengua, ¿no? Sí. Quien cubre es el seguro social. El seguro social es más que un hospital, es más que una clínica familiar, es más que un hospital general de zona. El seguro social es un seguro. Es como cuando yo tengo un carro y choco. Si yo choco y tengo todo en orden, ¿quién paga? La aseguradora. El seguro social es igual. Yo tengo un riesgo de trabajo, me accidento, tengo que tener una cirugía, tengo una secuela, ¿quién me va a pagar? Pues el seguro social. Y ante la pregunta, ¿el patrón me puede determinar si yo ya no puedo desarrollar las funciones para las que yo fui contratado producto del riesgo o de las secuelas mismas, como nos está platicando usted? Sí me puede determinar el patrón. El patrón tiene dos opciones. La primera, me puede reacomodar en un área en donde yo pueda desarrollar nuevas funciones producto del riesgo que yo tuve y de las secuelas que tengo. O dos, me puede liquidar. ¿Qué me va a tocar? Me va a tocar una indemnización de 30 días solamente. Ojo, de 30 días me va a tocar mi prima de antigüedad, mis proporcionales. Y si yo tenía un ahorro, yo tenía alguna otra prestación, pues también eso, ¿no? Pero es una indemnización solamente de 30 días. Y puede darse el caso que ahorita que nos está viendo en casa, en el trabajo, en donde ande por ahí, que nos diga, oye, pero ¿por qué 30 días? Si fue un riesgo de trabajo, me lastimé en la empresa, en camino, de regreso, y tengo secuelas por una cirugía. Sí, sí, nada más que la interpretación del legislador es que el seguro social es quien va a cubrir eso adicional que usted no está recibiendo. Porque si usted tuvo un riesgo de trabajo y tuvo un daño permanente o parcial en su cuerpo, en su funcionalidad, o algún tipo de enfermedad, va a recibir una indemnización o una pensión. Sí. Y si usted tiene una secuela producto de ese riesgo de trabajo, eso también se toma en cuenta y tendrá que aumentar en porcentaje lo que vaya a recibir usted. Ya es algo, lamentablemente, ya es algo que usted como trabajador va a tener que discutirlo con el seguro. Ya el patrón sale de la ecuación porque el patrón pagó sus cuotas obreros y hasta ahí llega su obligación. Ahí le toca el seguro. Así es. Dice otra persona, buenos días Héctor Sergio, pregúntale por favor al licenciado Tadeo, si yo empeño unas escrituras que no son mías, ¿estoy cometiendo un delito? Sí y no. Y le voy a decir por qué. Las escrituras son un papel, un papel, ya hace mucho que no te he robado hojas, un papel igual que este. Yo lo puedo romper y no pasa absolutamente nada. Anteriormente teníamos la creencia, porque hace 200 años así era, que una escritura te daba el valor de la propiedad. O sea, quien tenía la escritura era el dueño, como los carros, las facturas. Si yo tenía la escritura, el papelito, yo soy el dueño. Ya chingué el micrófono, si no me regañas. Este, yo soy el dueño. Hoy en día tenemos instituciones como el registro público de la propiedad, inclusive las propias notarías, en donde lo que le dan al cliente es un testimonio. ¿Un testimonio qué es? Es una copia fiel exacta de lo que ellos firmaron al momento de comprar. Bien. Vender, donar, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa si a mí se me pierde la escritura que me dieron? Nada. Váyase usted al registro público y pida una copia simple, una copia certificada. Váyase a la notaría, pida una copia del testimonio, un segundo testimonio. Me van a dar otras hojas en color, como si fueran nuevecitas. Y yo ahí. Si fue hace mucho tiempo, hace más de diez años, yo puedo ir a registro o me puedo ir a Saltillo, a la dirección de notarías, y ahí tiene una bodega enorme en donde están todos esos libros. Y ellos me pueden expedir un testimonio también. O sea, ¿está usted cometiendo algo de mala fe? Sí, porque no es suyo. Exacto. Pero no puede usted cometer un delito sobre algo que jurídicamente no es aplicable. O sea, si esa persona que recibió esas escrituras en empeño, pues recibió algo que no tiene valor. No tiene validez. Así es. Tadeo, te agradezco mucho tu visita, amigo. Un gusto. Siempre es un gustazo platicar con el señor Tadeo Vargas. 851. Pausa y regreso con el profe Pedro y abrazando la vida. No se vayan. El alcohol y el volante no se mezclan. Tránsito y vialidad están alerta. Piedras Negras. Somos todos. Más que un bufete de abogados, somos una familia que se preocupa por el bienestar de nuestros clientes, cuidándolos y acompañándolos durante todo el proceso legal. También brindamos apoyo a la comunidad y a nuestros jóvenes para que puedan gozar de un futuro mejor. Siempre estamos contigo para atenderte la mano. González Asociados, somos tu familia. En Coahuila, hazlo por ti y hazlo por todos. El uso de cubrebocas en espacios al aire libre es opcional, siempre y cuando mantengas la sana distancia. Estés en un espacio con menos de 500 personas. El lugar esté bien ventilado y la población vacunada. En escuelas y lugares de trabajo, el cubrebocas sigue siendo obligatorio. Hazlo por ti y hazlo por todos. ¡Fuerte! ¡Coahuila es! A ti, contribuyente cumplido, que pagaste tu predial en enero, febrero y marzo, te invitamos a obtener tu boleto para participar en la rifa de un auto, una motocicleta y una pantalla de 52 pulgadas. Acude a la presidencia municipal con tu recibo original, a partir del 1 de junio, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Participa en el sorteo, ganas porque pagas 2022, este 15 de junio a la 1 de la tarde, por transmisión en vivo. ¡Piedras Negras! El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables, de 19 a 39 años de edad, carta de no antecedentes penales, cartilla del servicio militar liberada, RFC con homoclave, emitida por el SAT, califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación. Para más información, llama al 7820312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. 8 de la mañana con 54 minutos. Gracias por seguir aquí con nosotros en Red 12, los hechos a detalle. Antes de finalizar, vayamos a conocer los detalles del pronóstico del tiempo para el día de hoy. Hoy tendremos un día completamente soleado, cielo despejado, máxima de 37 grados y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora del sureste. Mientras que por la noche se espera una mínima de 24 grados, cielo medio nublado y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 25 kilómetros por hora de más. Ya en estos momentos nos encontramos a 69% de humedad, ráfagas de viento que alcanzan los 11 kilómetros por hora del sureste y la temperatura actual aumentó a los 28 grados centígrados. Así que si usted tiene planes de hacer alguna actividad al aire libre, siéntese en completa confianza. Muchas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Janet Magadán. Quédate aquí porque seguimos en transmisión. Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 8.56, 4 y serán las 9 Vamos con nuestros amigos de Cervigas 2.06.18 De lunes a sábado, de 7 de la mañana a 10 de la noche Y el domingo, hasta las 10 de la noche fíjate Y el domingo como sabe que nos levantamos algo desgastadones Pues sabrán a las 9 De 9 a 3 de la tarde en Cervigas, Río Grande Apúntelo, anótelo Siempre hay que estar preparado para cualquier situación Profe, ¿de qué vas a hablar hoy, amigo mío? Proyectos de emprendedores Proyectos de emprendedores Ese está bueno el tema ¿Qué proyecto es el que podemos aterrizar el día de hoy? Para emprender un negocio, ¿verdad? ¿Cuáles son los negocios que son redituables hoy en día? ¿Cuál es el que me conviene? ¿Pongo un negocio de lo que sé hacer? ¿O me preparo para algo que no sé hacer Pero que está dejando lana? A renovarse En fin, de eso hablará hoy el profe Pedro En Abrazando la Vida Gracias por su atención Yo los espero a las 2 y a las 6 Y ya lo dije, Lalo ¡Hombre! 2 y 6 en radio Y a las 8 en Telezócalo Nectur Ya nomás es hoy Gracias, Lalo, por tu visita al foro Que te vaya bien Gracias, pásala bien Sabemos que el tiempo es muy importante Es por ello que te ayudamos a ganar Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito Por eso te acercamos a él Creemos que los momentos simples de la vida son especiales Y que un detalle siempre marca la diferencia Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti Para el espíritu aventurero que llevas dentro Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí Brindándote lo mejor Haciéndote sentir en casa, lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras Una experiencia distinta en hospedaje Si tú tienes un reporte que dar Denuncia ciudadana o servicio social Manda un mensaje o también Whatsapp Al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, mensaje ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, llamo ya Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El noticiero de Radio Zócalo 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A la mitad de la jornada El acontecer está en su punto máximo Compartimos la noticia Mientras tú compartes la hora de la comida Detenemos lo más reciente del acontecer diario De las voces de quienes generan la noticia La información directa De la calle a tu pantalla Soy Siboney Alvarado Y yo, Francisco Liñán Y te esperamos desde lunes a viernes a la una de la tarde En Tele Zócalo, Respertino Super Channel 12 El canal de las noticias La radio es noticia Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción Escucha nuestros espacios informativos Primera edición Desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana Segunda edición de 2 a 3 de la tarde Tercera edición de 6 a 7 de la tarde Todos de lunes a sábado Y también presentamos nuestras emisiones dominicales Primera edición de 9 a 10 de la mañana Y segunda edición de 6 a 7 de la tarde Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado A la mitad de la jornada El acontecer está en su punto máximo Compartimos la noticia Mientras tú compartes la hora de la comida Detenemos lo más reciente del acontecer diario De las voces de quienes generan la noticia La información directa De la calle a tu pantalla Soy Siboney Alvarado Y yo, Francisco Liñán Y te esperamos desde lunes a viernes a la una de la tarde En Tele Zócalo, Respertino Super Channel 12 El canal de las noticias Radio Zócalo Noticias Radio Zócalo Noticias Radio Zócalo Noticias